En su corsé, cuando sale... Erika, mi amor, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti. Te voy a decir algo más. Yo no creo en marido, yo no creo en Chaten, yo no creo en Capriles, yo no creo en nadie, en la mía. ¿Sabes qué, mami? Contigo, a mi lado, mi mundo sería otra cosa, sería perfecto, mami. Es más, ¿sabes qué? Dale click a mi video para que te enamores y para que lo retuitees la mía. Te vas a enamorar de mí, te vas a casar conmigo. Es más, te voy a comprar un palacio en la vega para que seas de la vega, de verdad, de verdad. No, mi amor, voy a comprar para ti un rancho en la vega que tenga choros y malandros al entrar. Que te roben en la pata de la escalera y que vuelva con un lindo tiroteal. ¡Eva! ¡Eva! ¡Ay, mami! This is the Chotter Dance, this is the bang, bang. This is the Chotter Dance, racha, racha, bang, bang. This is the Chotter Dance, this is the blow, blow. This is the Chotter Dance, racha, racha, blow. This is the Chotter Dance, racha, 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 racha,